El mundo de la música está de luto, y cómo olvidar cuando la pequeña paraguaya Emma Sofía, una niña baterista de tan solo 9 años, cumplió su sueño de conocer a Taylor Hawkins 3 días antes de su muerte. Todo comenzó con una campaña por redes sociales para conocer a sus ídolos a su llegada al Festival de Música en Asunción. En este momento mi mayor sueño es poder conocerle a Foo Fighters cuando venga a Paraguay. Subimos el Cover Times Like This pensando que se podría hacer viral y que llegue a los organizadores de la Asunción y Co para que Foo Fighters pueda ver. Pero ante la inclemencia del tiempo, los shows fueron suspendidos y su campaña no fue escuchada. Así que en vez de esperar un milagro, llevó su batería y se puso a tocarla en medio de la calle bajo la lluvia frente al hotel Sheraton donde se hospedaba la banda. ¡A essence! ¡Hasta, chaston! ¡Sankeles! ¡No! ¡No! Ahora la pequeña artista tiene un recuerdo imborrable, aunque ya no podrá cumplir su sueño de compartir tarima junto a ellos, sin duda alguna es una gran artista que tiene un camino enorme por recorrer y ustedes van a poder conocer su talento tanto en Instagram como en YouTube, encontrar varios covers y canciones originales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!